Música De estos días han sido pasados por agua en el buen sentido de la palabra Pero se pueden comer los huevos pasados por agua Sí, sí, pero es que a todos nos tienen pasaditos por agua Porque es una situación en la cual uno, digamos, se yace impensable Que cierto tipo de ciudades y pueblos se inunden como se han inundado Pero, digamos, hay algo que es importante A mí me parece que hay que resaltarlo Es decir, a pesar de la tragedia, a pesar del dolor que puede causar Toda esta situación en el país y en las familias que han sido afectadas Y en las familias que han tenido fallecidos Esto, digamos, nosotros no tenemos capacidad humana hoy De controlar los fenómenos de la naturaleza No podemos controlar temblores No podemos controlar aguaceros como estas Lluvias temporales, huracanes, nada de eso Pero tenemos la facultad de conocerlos Y tenemos la facultad de investigarlos Y de saber la magnitud que tienen Y en Costa Rica, a eso es a lo que voy En materia de terremotos nosotros tenemos un registro de terremotos Porque la gente fue cuidadosa y fue registrando las veces que ocurrían Y describían qué pasaba y con eso se pueden establecer hoy magnitudes Entonces, desde 1650 Entonces, cuando se desarrollan institutos que estudian los terremotos Pues hay una base histórica muy importante de información Que permite, no decir predecir Pero sí saber que en determinadas circunstancias Y por períodos en que no han habido grandes sismos Pueden ocurrir Hasta ahí estamos con terremotos Pero en materia de aguaceros y este tipo Hay algo muy importante Y es que nosotros allá por 1888 Hicimos el Instituto Meteorológico de Costa Rica Estamos hablando de hace, qué, 130 años casi Donde ya habíamos empezado a pensar En estudiar los fenómenos 1888 Con el Archivo Nacional, con la Biblioteca Con el Registro Público Había gente que en aquella época Con 25 mil viejillos aquí en San José Pensaron en grande Hicieron un teatro nacional Electrificaron San José Electrificaron en 1896 A la Juela, Cartago y Heredia Aquí la luz eléctrica llegó antes que en Nueva York No, no, después Segunda ciudad de Nueva York Primera París, Nueva York, San José Sí, yo sé que fue algo excepcional Cuarta Maracaibo Me dañe bronce ¿Cuál? Me dañe bronce Me dañe bronce, sí Era yo embajador y tuvimos una discusión allá sobre eso Entonces, dígame la fecha Entonces, pusimos las fechas y yo les garé Por meses Bueno, pero al final Entonces, cuando esta gente Estos costarricenses De finales del siglo pasado Con una población de 20 mil Del siglo antepasado Del siglo antepasado, claro 1880, por ahí Hicieron electricidad Hicieron todas estas cosas Hicieron un teatro nacional Es una joya Terminado de construir en 1897 Con electricidad incluida Sí, sí, sí Rodeado ahí a 400 metros de puros cafetales Sí, sí, sí Eso no era pensar en grande Era una visión Era gente estadista Era gente que pensaba Pero hicieron el Instituto Meteorológico Y dentro de eso Ese instituto ha venido cumpliendo un papel muy importante No nos puede resolver el problema de decir Vamos a impedir que llueva Vamos a impedir que haya un huracán Pero eso no lo pueden hacer los Estados Unidos Pero sí, junto con los Estados Unidos Y todos los grandes países hoy Nos permite Con el uso de la ciencia y la tecnología Que se ha avanzado Y la universidad ha jugado un papel muy importante La universidad de Costa Rica En eso De poder decirnos Cuál es la orientación de los huracanes Qué fuerza traen Qué efecto demoledor pueden tener Y prevenir Con acciones ahora sí públicas Y de gobierno Que haya menos muertos Porque no podemos evitar Los desastres físicos Que no podemos mover las casas Y los edificios Pero sí podemos Disminuir El impacto de muertes Y el impacto social En ese sentido Yo creo que esto es Importante Digamos que lo sepamos Que los costarricenses Entiendan que El desastre que estamos viviendo Podría ser más grande Si no tuviéramos Esas instituciones Hoy Y ese conocimiento científico Al servicio Ojalá De todos los costarricenses Me parece a mí Que es importante decir eso Yo estudiaba en América Un puerto que Veía con mucha esperanza Una carrera Hace 50 años Una carrera que había Allá Y que muchos latinoamericanos La llevaban Yo no recuerdo Los costarricenses Y tenía un nombre Así que va a sonar Un poco Compeante Amenachement du territoire Amenachement Amenachement Del territorio Y la traducción Sería como Ordenamiento Más o menos Del territorio Y claro ¿Cómo es en francés? Amenachement ¿Qué uno hace cuando Llega a un lugar Y distribuye las cosas El espacio ¿Cómo va a desmenageres Cuando uno abandona la casa? Cambia de casa Pero Lo que digo Que a mí me despertó Mucha esperanza Viendo a tantos latinos Llevar esa carrera Había muchos Y decía Bueno Es que Justamente En estos dos países De por acá Holanda y Bélgica Existen disposiciones Que permiten Ordenar El uso Del terreno No De una manera Draconiana Pero sí Científica Entonces Se ven cosas Como Por ejemplo Que el El aeropuerto El aeropuerto Tiene Pistas Que pasan En una parte De la pista Pasa entre sembradidos De ¿Qué sé yo? De tulipanes En Holanda Sí, sí, sí Entonces es claro Tulipanes El terreno El terreno Se está aprovechando Bien Irá A ningún Campesino Holandés O belga Le ha caído Un camión encima Porque Todo eso Está bien Aménagé Como diría Bien ordenadito Exacto Y eso Eso debería ser Un imperativo En todos los países Donde ya la población Es Es relativamente densa ¿Verdad? Como es el maestro Por ejemplo En el calle central Hoy vi un edificio Una foto De 14 o 15 pisos Donde la ladera De ese edificio Se está desbarrancando Y yo dije Carajo En cualquier momento Ese edificio da vuelta Claro Y entonces uno dice Y los estudios de suelos Y los estudios De la sustancia Digamos Donde ese edificio Tenía que haberse montado Porque da la sensación Da la sensación En la foto Que está puesto encima Que no tiene estructura Hacia abajo Es una cosa Asombrosa Eso es parte De lo que He estado pensando Porque Dice uno Ahora se inunda Un lugar Y empieza a desmoronarse La ladera Y a irse las casas Entonces ¿Por qué no se pensó antes? Con esa información Que se debe tener Sobre la intensidad De las lluvias Y todo esto Con el tiempo La prohibición Porque Incluso No quiere decir Que esos terrenos No se van a utilizar Lo que pasa Que no es lo mismo Que estén Sembrados de árboles O de otra cosa Y que se vayan al río A que estén sembrados De personas Dentro de sus cajones Que se llaman casas ¿Verdad? Hay un edificio Que a mí A mí me pasó esta historia Cajones Esperando a mi nieta Ahí Como vea La historia mía De todas las semanas Esperando a mi nieta Que saliera De la clase de danza Me pidieron permiso Para que fueran Ella con otras compañeritas A Ahí a un A un edificio cercano Muy alto Y Y entonces Yo los acompañé Y Está el edificio Ahí Es un edificio Yo no sé Cuántos pisos tiene Entonces Cuando bajamos El El señor De la casa Me Me enseñó Otro Que está Más al sur Pero En el momento Yo no No sabía Cómo ubicarme Ahí Y me dice Usted Ve Ese piso Que están Construyendo Y yo Sí ¿Cuál cree usted Que es? Le digo El tercero Era Si no me acuerdo Más El veintialgo Y cómo No puede ser Si Está Abajo Abajo Entonces Ya le puse Cuidado Y iba subiendo El edificio Y entonces Ahora Cuando vengo Para Monumental Paso Y lo veo Está a la orilla Del Virilla Y claro En la hondonada Entonces Uno se tiene que hacer Preguntas Perdón No es que le está Deseando el mal A nadie Pero ¿Por qué podría ocurrir Ahí? No por un terremoto Porque uno sabe Que el código Sísmico En Costa Rica Creemos No, no, no Y eso es lo que pasó En México Exigeno Aquí La parte de la construcción Es exigente Sí, bueno Las normas Pero Se cumplen Es lo que uno no sabe Esperemos que sí Pero en México En México Parece haber habido Leniencia Es decir Que no se cumplía Una barbaridad Acaso a los mayas Se les cayeron Las pirámides Ahí están Y a los romanos No, no Y a los incas Y a los incas Y las pirámides Sí Pero Ahí están El punto es que Debería haber Perdón Y los aztecas Construyeron sobre Una langura Ahí están Las pirámides De nuestro plan Y todo eso México en una laguna A ver, Fernando Pero Al final resulta Que para todo el planeta Esto es Lo que debe estar Se dándose una voz De alarma En el sentido De que Se debe ordenar El territorio Bien Hasta Lo mejor posible La gente que se instala En regiones Todavía inexploradas Es probable Que sea muy difícil Orientarla Pero la que vive Ya en las zonas urbanizadas Yo creo que ya Me acuerdo que En Lobaina Una vez Estaban construyendo Un edificio Que no era Dentro de la ciudad De Lobaina Era en Como decir Estaban construyendo En Moravia Y estamos viendo Desde San José Y de pronto La gente Empezó a pegar Gritos Y a exigir Una solución Porque lo que Estaban haciendo Estaba mal Resulta Que estaban Construyendo Una edificación Que De acuerdo Con la normativa Vigente Rompía El perfil Arquitectónico De la zona Y entonces Como que Acogotaba un poco El paisaje Urbano De la ciudad De Lobaina Que es redonda Fue amurallada En un tiempo Y entonces De la grita General El público Protestó Y llegaron Y obligaron A desmontar Un piso Que ya Estaba construyendo Descocar Descocar El edificio Exacto Y se quedó Más bajito De lo que Habían empezado A construir En Washington Exigen Una construcción Que no sea Superior Creo que es A los niveles En que está El congreso El congreso No pueden tapar Ni los grandes monoguetos En París Creo que hay algo parecido En términos De la parte Del casco central Que no pueden Construir más arriba De 8 o 9 pisos Digamos así Eso en el aspecto Estético Entonces En el aspecto Digamos Humanitario Debería también Haber Una Exigencia En fin Claro Uno habla mucho Pero El problema Está Lo señalabas Hay una experiencia Una tradición Científica En este país Que debería permitir Y que debe estar En conocimiento De ingenieros Y de la gente Que construye Y que todas las cosas Y de alcaldes Y de marícipes Exactamente Si tenemos Si tenemos regiones Donde se sabe Que llueve mucho Y ahí La gente tiene que saber Por ejemplo Tapantí Y Golfo Dulce Son las regiones Donde más llueve al año Casi 14 metros ¿Verdad? De caída de aguas Con estos aguaceros Que ha habido estos días Me imagino que eso va a llegar Como a 20 y pico Pero en todo el país Está lloviendo a cántaros Así Bueno pero si debe Resolverse Pero una cosa Eso es construir A la par de esos farallones Como dice Fernando A propósito De De las garantías En las construcciones A mí no me consta Que se cumplan Yo no sé Pero tú dices que sí No no Yo no digo Las posiciones legales Son muy Muy estrictas El código sísmico Es muy estricto Por eso Pero Yo no sé Con todas esas cosas Eso que estás viendo Esos edificios Que están pegados Pongámoslo en esta dimensión Empresarios de la construcción Ingenieros y sociedades Estoy seguro Que cumplen El código sísmico Al 100% Para obras privadas Ojalá Ojalá Bueno Sí, sí Porque es su negocio Es su plata No, no Yo sé Claro Si es para obras públicas Puede ser que haya cierta complacencia Pero en obras privadas Cuando hacen edificios De 20 y pico de pisos Yo creo que Nadie que esté invirtiendo ahí plata Está pensando En que va a ser una mala obra Porque además puede tener Responsabilidades civiles Y penales En caso de que se caiga el edificio Y se demuestra que está mal hecho Pero yo veo esos par de edificios En el Paseo Colón Y me asusto Bueno No sé Ojalá Que todo esté bien Pero cuando uno ve Las cosas que pasan En otros países Serán más lactos En La legislación No creo Yo recuerdo Vea, vea, vea A ver Creo que aquí he puesto Ese ejemplo En alguna ocasión Cuando uno va Por la costanera Y pasa Empieza a entrar A las zonas bananeras Hay una carretera Muy buena Termina la zona bananera Y sigue la del asche Ahora han arreglado un poco Esas carreteras De la frente A las bananeras Fueron construidas En 1930 Y ahí están Un día de estos Saliendo de mi casa Usando el Waze Me tira por una callecilla Que yo no conocía Porque había unas presas Y bueno Yo me meto ahí Con mi señora Y empezamos de pronto A bajar Una calle Que es como De dos kilómetros Nueva 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 En Asfalto Que se veía Que era una buena Capa de asfalto Pero tenía Doce huecos Y a la calle Y yo Yo iba tan apurado Que no me paré A tomar fotos Pero estoy por ir En cualquier momento A tomar las fotos Porque No puedo concebir Que una calle Que están Haciendo Que se ve Que no está Totalmente Terminada Con una capa De asfalto Que se veía Reluciente Ya tenga huecos Porque aquí El negocio Y la corrupción Están a arreglar Las calles No van a hacer Las buenas ¿Quién fue? ¿De dónde han sacado La información De que Costa Rica Es el segundo país De Centroamérica Más corrupto? Ahí salió Hoy en La Nación No tengo idea Eso nunca se podrá medir Es que hay percepciones No, claro que son percepciones La Contraloría General De la República Ha señalado Que la percepción De corrupción En el país Es muy alta Y eso se refiere Fundamentalmente A la administración Es muy obvio Pero no están Los casos concretos Una de las últimas Encuestas Que se ha salido Creo que De la empresa CISGALU Dice Que ese nivel De corrupción Es tan alto En el país Que afecta La imagen De la corte Y el rebote Se lleva Al tribunal electoral Y señala Desconfianza En el propio Proceso electoral Sí, bueno Eso es lo que salió Hoy Claro que es Gravísimo Por la imagen De la corrupción Se llevó todo Es que hay cosas Por lo menos Digamos El poder judicial El perjudicial Hay una especie De impunidad Por demora Es decir Sucede algo Gravísimo Un ejemplo En la carretera Esa Junto a la Lo que aprendió A ser Laura Chinchilla La trocha La famosa Trocha mocha Trocha mocha Y nosotros La bautizamos así Trocha mocha Fuiste bollo Creo Pero Todas las culpas De mamá Echaron Todas las culpas De la hecha Fernanda No, no Es que yo me acuerdo Que nosotros Pusimos trocha mocha Y todo el mundo Empezó a hablar De la trocha mocha Bueno ¿Cuántos años Y qué? ¿Todavía? Eso no se va a No hay respuesta Por eso te digo Con estos aguaceros Debe estar Pierto hoy La impunidad La impunidad Que hay aquí Eso es lo grave Ahora Ahora es con esquías Que se pueden dar Por esa trocha Debe empezar a vender Jetskis y balsas Y también es que No hay Yo me pregunto ¿Dónde está Vamos a ver Cuando hablamos Del Sistema judicial El poder judicial Y del Electoral Que le decían El cuarto poder Nosotros en la pia pia Decíamos que no había Poder judicial Sino joder Judicial Si usted se pone Si usted le sigue La pista A cada uno De los nombramientos En esos Organismos O sea Como lo llamen A cada uno De los nombrados Usted le puede encontrar El cordón umbilical Político Con personas Muy específicas Con grupos Muy específicos Así es Y cuando eso ocurre Ya usted tiene abierto Todo para que nadie Pueda confiar En nada Ese es el problema De De Del estado Manejado Por las Camarillas De los partidos Políticos Y que yo estaba insistiendo A mi me parece Que ahí Yo veo diputados De un partido Cualquiera Que cuando hubo Los casos De corrupción Bien sonados Hace unos años No abrieron El pico Y ahora se paran En la asamblea Legislativa Con casi Con toda Romana Catilinarios Con túnicas Con túnicas Romanas Si Con túnicas Romanas Con túnicas Si Todos Catilinarios O catilinarios Porque algunas son También Entonces Que ahí no Que dijiste Cuando estaba pasando Esto Y se quedan callados Y casos De Personajes Que están Digamos Enfrentados A acusaciones Múltiples Multiplísimas Y graves Y pasan los años Y no se les juzga Si no no Eso es por eso Te digo Pero eso es porque Es impunidad Simplemente La urdimbre Esa de los Eso es lo que yo A lo que yo me refería Cuando hablaba Del golpe De estado A fuego lento Llegamos a un punto En que ya No se puede confiar Yo dudo que hay un solo miembro Del tribunal electoral Que no haya sido nombrado Porque algún personaje político Lo puso ahí Y lo que me perdonen Pero no No lo creo Y entonces No puedo creer Que van A funcionar Con independencia Y ese es el problema Y como se resuelve Yo no le veo solución Entonces La otra parte Es que Ahora ¿Cuál sería La opción En el nombramiento De esos personales? Es que es un lo difícil No, no, claro En la estructura ¿Quién lo nombra? ¿Cómo lo nombra? ¿En qué forma? ¿Por oposición? No sé Hay ciertas Hay una cosa Que a mí me llama la atención De las que uno aprende De que pasamos Por otros lados En Italia El Senado Habían Hay puestos Que los nombra El presidente De la república Bobbio Fue uno Que fue nombrado así Entonces Claro Bobio Ah Bobio Pero aquí Se encuentra uno Cada cosa En la asamblea Legislativa Y en los Poderes Que Que dice No es que No 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 buscarían Un bobo Un bobo No es bobo Buscarían un bobo Un bobo Es obvio Es obvio Un bobo Al estilo De esos Pececitos Que habían antes En el María Aguilar Bobos Que además Eran resbalosos Ah sí Sí, sí Qué horror Ah, qué feo Eran resbalosos Los bandidos Que aterricemos Atención, sí No es sólo Un bobo Cácero